Bueno, este es para Jorge, el amigo secreto. Y este es para Gina. Oiga, espere, acá hay uno para Marcela. No, venga, venga, todo bien. Es para que ella sepa que todos estamos de bacalería con ella. Para su nuevo trabajo. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. No, 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 es que ese no es el precio de la prenda, es el precio de la sardina. No, Magdy, no seas así. Ay, qué muy defensor de la gusana, quédese con ella entonces. Yo también tengo un regalo, pero no es para usted, Magdalena. Es para él. Eso, defiéndale alto, pero le advierto que esto no se va a quedar así o yo. ¿Dónde está mi manita? No sé qué ha sido yo. Ven, Magdalena. ¿Dónde? ¿Qué va, Gabriela? No hay más, oiga, yo quería así darle como un detallito de amor y amistad, mire. Gabriela, muchas gracias, ¿no? Es una bobadita, ¿no? No le traje nada. Ay, no importa, después me lo da. El regalo, ¿no? Bueno, muchachas, vamos a clasecita. Con eso restrepo, yo no la había visto hoy. Liguita Londoña, ¿cómo le digo? Bien. Entonces, ¿qué, profe? ¿Ah? ¿Amor o amistad? ¿Cómo así, Gabriela? Ay, no se me haga loco, profe, que yo sé que entre la teacher y usted hay algo, ¿sí o no? Yo solo le pregunté si era amor o amistad. Pues, Gabriela, de verdad, no sé. No sé todavía. Ay, pero fresco, profe, que esa platica no se pierde. Además, sale todo bilingüe y todo. También va a clase. Pues, gracias, vamos a clase. Bueno, yo veré, Jonathan, da ahí, que todo el mundo se entere, ¿no? Ay, no, Magdis, pero ¿cómo le va a hacer eso a la china? Ah, no me quieras el favorcito, bueno. Pues, yo me voy consiguiendo otro sapo que pa' eso en este colegio hay hartos. Aquí no hay salones, sino charcos, vea eso. Pero, pero, ¿cómo va a regar el chisme que esa china fue próstata? Si hasta donde yo se no alcanzó a pasar ni nada. A ver, ¿quién sabe más? ¿Usted o yo? Dígame. Yo estoy en el nido del chisme. Esa peladita es toda pierna y suelta desde que era chiquitica. Verdad. Y es que hartos tipos le echaron mano y todo eso, me dijo él. Cuente. ¿Quieres saber? Cuente. Estos ojitos que se han de comer los gusanos son solo para ti. Niña, no se me haga el santo, ¿oyó? Que yo sé que usted es todo terrible y más bien va decidiendo con quién quiere estar. O conmigo o con esa niñita. Pues, contigo, Magdis. ¿Por qué lo dudó? ¿A usted todavía le gusta esa gusana del quién? O sea, varoncito, dígame de una vez y salimos de eso. ¿Qué, Magdalena? Lo que pasa es que si yo estoy con Marcela, pues, es porque ustedes se la montan mucho. Es que ustedes son muy montadores y esa pelada ha sufrido mucho, pobre sardina. Ay, no, ahora, pobrecita. ¿Ahora usted la va a defender o qué? ¿Esa china tiene su mamá para que la defienda? ¿Para qué se mete usted ahí? Pero, mi Magdis, venga, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo no me vuelvo a meter con la Marcela, pero... Pero usted me promete que no se la vuelve a montar, pobre pelada. ¿Sí? No, no, el que importa es que todo el mundo no hace sino decirme que yo se la monto, ¿eh? A mí ni me interesa lo que haga esa pelada, de verdad. Sí, yo sé, yo sé. ¿Sí? ¿Usted me cree? Claro. ¿Listo, mi mamá? Chivo. En los 20 de otro alcohol de mañana ponemos carteles. Ay, muy bien, Jonathan. Buen trabajo, yo. Chino, es que está morronguita, es que dándoselas de virgen. No, esa peladita tiene que pagar por ser tan morronga, ¿sí o qué? Gracias, Jonathan, buen trabajo. Venga, venga, mamacita. ¿Qué? Y es que usted no me va a dar nada por el favorcito. Ay, Jonathan, pues claro. Chao, gracias. Vamos, mamita, cuando quieras. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.